Muy buenas tardes vaqueros y vaqueras, ¿cómo están todos ustedes? Primero que nada, quiero agradecerles a toda la comunidad por poder lograr, a pesar de ser un canal con bajo presupuesto, la cantidad de más de 350 suscriptores. Es para mí un placer enorme tenerlos ustedes, a todos los que comentan, buenos y malos, todo por igual. Todos son bienvenidos, ya me conocen, tengo por ahí también mi número personal para quien quiera hacer alguna sugerencia, algún comentario, igual si quieren que les aconseje de algún producto, con todo gusto. Y pues más que nada también vamos a comenzar con un arranque de feliz año para todos ustedes. Comenzamos con este producto que me lo ha prestado un amigo que lo consiguió, pues no sé de dónde, pero parece ser que es un producto bastante llamativo. Vamos a ver. Comenzamos con la caja. La caja está rotulada de Bacari, una marca que yo no había oído. Tiene su agarrador para que se use como si fuera una bolsa. Y pues bueno, de entrada es lo que tenemos. Vamos a abrirlo. Tenemos por aquí del producto. Vemos que no tiene separador, sí tiene bolsa, una bolsa grande. Y lo abrimos por aquí. Y es una bota en piel de manta raya. Bien, vamos a verlo. Por abajo, por un lado. Tenemos por aquí, pues de entrada, como es el análisis relajado, tenemos un tubo de piel de cabra. Tiene piola, está bordado. Tenemos buena oreja. Y por aquí tenemos algo de piola en la tirilla. Es plástico y es piola de la gruesa. La piel, por el tamaño, no logra ser de una sola pieza. Entonces tienen que apiezarle aquí tantito. Pero es una piel de manta raya. Esta piel se caracteriza por ser una piel como si fueran puras piedritas. Se dice también que es la más resistente contra el agua. Y pues bueno, tenemos por acá tacón. Aparentemente tacón de primera. La tapa del tacón es de hula antierrapante. No sé si se alcanza a apreciar que cede un poquito al apretarle. Está rotulado con la marca. Por abajo tenemos suela de cuero. Tenemos clavo y estaquilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve clavos. Con nueve estaquillas de madera. Aquí también está troquelado con la marca. Como pueden apreciar, les damos la prueba y no se de nada. Una costura stitch. Este marco está muy llamativo. Aquí como le logran marcar. Porque pues da bastante buena vista. Lo abrimos. Tenemos rellenos. Tenemos aquí de la marca. Por dentro, como podemos apreciar, es piel de res, suave. Como se logra ver, pues está rotulado en el idioma inglés. Es un producto americano, de calidad americana, aunque es hecho en México. Tenemos por aquí una tirilla. Que es la que tapa, pues vamos a decir que las costuras, para que no nos cale. Esto lo aplica algunas marcas como Caborca. Y bueno, tenemos incrustaciones también en piel. Esta marca yo no la conocía. Se siente de muy buena apariencia. No me las puedo probar porque no son de mi número. Estos me las han prestado. Pero, pues bueno. Como muchos me lo han sugerido, que me pruebe yo el producto. En algunas ocasiones no se puede. No todas las botas son mías. Entonces, por la calidad que se logra apreciar. Aunque sea por encima. Pues vamos a darle un 9 de 10. Vamos a poner un 9 de 10. Sí, porque pues bueno. Faltaría saber qué tan cómoda es la bota. Por dentro está todo forrado. Hasta la chinela. La plantilla se siente suave. Tiene deslizador por aquí. Y bueno. Sin más. Recuerden que todo esto es improvisado. Es un canal de bajo presupuesto. Ya más adelante iremos mejorando. De momento, pues nuevamente les agradezco por seguirme en el canal. Si les ha gustado el video, denle like. Compártanlo. Para alguien que lo llegue a necesitar. Como es sabido también. Pues la comunidad de gente que usa botas vaqueras es poca. No es tanta. Es algo que pues se ha ido perdiendo a través del tiempo. También este. No siempre el conocimiento. Tiende a ser. Pues por el simple hecho de usar bota. Mi abuelo toda la vida ha usado bota. Él tiene 85 años. Y eso no lo hace experto. A veces me ha tocado en mi número personal. Gente que debate conmigo por usar un par de botas. Pero no. No conocer algunas cuestiones. No les culpo. De verdad. Pero sí les aclaro que. Pues conocer un producto es palparlo. Sentirlo. Usarlo. Usarlo para lo que es. Que yo lo definiría un producto para usarlo en el campo. Que también se puede usar en la ciudad obviamente. Que se puede raspar. Se puede. Vamos a decir que maltratar un poquito. Y el producto sigue estando fuerte. Puesto que para eso fue hecha una bota. Sin más. Suscríbanse al canal. Recomiéndenlo. Y pues bueno. Una disculpa porque nos hemos atrasado un poquito en subir videos. La verdad hemos andado algo ocupados. Pero. Pues trataré de estar más al pendiente. Les dejo mi número personal. Por si gustan escribirme. Felicitarme. Depositarme algún dinero. Nadie nos patrocina. Tampoco nos vamos a vender con alguna marca. Y pues bueno. Saludos vaqueros. Y feliz año 2021. Que estén bien.